En casa del tío Vicente corre la gente que pasará Son las mojitas del pueblo lere que con los mojolere quieren bailar Son las mojitas del pueblo lere que con los mojolere quieren bailar La Lola tiene un chiquillo y ese chiquillo de quién será La Lola tiene un chiquillo y ese chiquillo de quién será Estaba la tía Tomás al lavando ropa y en el corral Estaba la tía Tomás al lavando ropa y en el corral Se le ha metido una rana lerea y por debajo lere del del lactar Se le ha metido una rana lerea y por debajo lere del del lactar A ver, todos juntos En casa Corre la gente que pasará En casa del tío Vicente corre la gente que pasará Son las mojitas del pueblo lere que con los mojolere quieren bailar Son las bocitas del pueblo, que con los mongoles quieren bailar.